¿Será que el paquetazo del incremento del agua ahora viene con un paquetazo de incremento de la tarifa de transporte? ¿Y solamente por temas de demagogia y perdón que lo diga de esta forma? El exalcalde de Cuenca, Pedro Palacio, se pronunció sobre la anunciada subida a la tarifa de agua potable por parte de la actual administración municipal. Esto, sumado al posible incremento de la tarifa de bus urbano, configurarían un paquetazo, según expresó. Yo estoy seguro que todavía hay medidas que se pueden tomar para seguir optimizando, no hay que crear puestos. O sea, si queremos optimizar, no hay que crear puestos, no hay que contratar gente que no es necesaria. Entonces, el incremento de la tarifa del costo del agua, la verdad que no tiene asidero, al menos en la situación actual. La situación económica de etapa no es tal como para que se incremente desde ahora. Recién para el año 2026 se podría hacer una revisión de las tarifas. Ahora, con preocupación, sí debo decirlo, que veo que el promedio de incremento es alrededor del 20%, siendo que el que más incrementa son al que menos consume, es decir, al que menos tiene. Cuando la lógica de los subsidios es al revés, el que más consume, el que más tiene, más paga. Ahora es al revés. El que menos tiene en su bolsillo, el que menos consume, el que menos dinero carga, es el que se le está incrementando más la tarifa. O sea, me parece que eso no tiene sentido, combinarle al directorio de etapa para que pueda rever esa situación. En cuanto a los estudios que se están realizando y que podrían propiciar una nueva tarifa para el transporte urbano, señaló. A mí también me llama la atención, ustedes estuvieron presentes en más de una ocasión, ruedas de prensa aquí en La Glorieta, por aquí y por allá, de que por qué no se les pagaba el subsidio, de que por qué no se les daba tal o cual valor. Y más bien en estos meses han estado muy calladitos, no han dicho absolutamente nada. Entonces, eso me suena raro. ¿Será que el paquetazo del incremento del agua ahora viene con un paquetazo de incremento de la tarifa de transporte? Los cuencanos pagamos 30 centavos y hay un subsidio de 4 centavos, que eso representa 3.6 millones de dólares al año, que recibe la Cámara de Transporte como compensación por el combustible que se incrementó. Sin embargo, también por otro lado existe la ordenanza del cumplimiento de los 30 puntos, donde algunos de esos puntos sí se llegaron a atender, otros no. Y ese es un compromiso por parte de la Cámara de Transporte. Recuerden que el dinero del subsidio de transporte salía de dos rubros en especial, el exceso o el excedente económico de resultados de las empresas municipales. Una de ellas era de la empresa de movilidad, tránsito y transporte, donde decían que existía muchísimo dinero en las arcas, que me parece raro que si es que había tanto dinero, ¿por qué pidieron a uno de los bancos de la localidad el crédito para dar por terminado de una manera de mutuo acuerdo con el consorcio del tema de los radares? Algo bien extraño también ahí. Entonces, de ahí salía parte del dinero para el subsidio. Y otra parte salía del registro de la propiedad, que también tenía excedentes porque se terminaron de pagar todas las acreencias y con eso se beneficiaba alrededor del 60% de la población que usa bus, que en lugar de pagar 34 centavos, siempre pagaba 30. Entonces, son temas que definitivamente hay que discutirlos, hay que conversarlos, hay que transparentarlos, ponerlos sobre la mesa y realmente entender con claridad absoluta las razones por las cuales se pretendería tal vez generar un incremento.